El cierto romanticismo exótico del Marruecos y África todavía vinculado con el mundo del misterio, de lo desconocido, de todo lo extraordinario imposible, del atavismo, un discurso nacido del romanticismo exótico de la antropología más conservadora y la última meta discursiva que se ha incorporado, que es lamentable también, es los subproductos de la llamada alianza de civilizaciones, que es una especie de vamos a llevarnos bien, un buen rollito entre culturas, que nos generen conflictos, que creemos un lenguaje común, cultural y religioso para que todos nos llevemos bien. Y entonces, claro, como el discurso sobre lo otro y sobre la frontera en esta comarca que está tan acaramelada, África para buena parte de los tarifeños y de los alcampos del terreno, un fondo de escritorio y un ordenador.